Los socialistas de Urense denunciaron las contradicciones de la concellera Eugenia Díaz Abella con respecto a la Protectora Municipal de Animales, PROGAPE. Denuncian que en las comisiones de seguimiento sobre este tema, Díaz Abella votó a favor de la reubicación de estas instalaciones. En cambio, cuando el Partido Socialista presentó una moción en el pasado pleno sobre este tema, ella y el resto del PP y Democracia Urensana votaron en contra. Que nosotros, como grupo de la oposición, deberíamos tener constancia de esas reuniones, de esa comisión de seguimiento, deberíamos saber cuándo son, con qué periodicidad, a qué acuerdos se llega en esas comisiones. Información que doña Eugenia, que presume gobierno de doña Eugenia y de Democracia Urensana, que presume de transparencia, no se nos da. A ningún miembro de la oposición, por lo tanto, al grupo municipal socialista, tampoco. Pero sí, tenemos constancia que ha habido las dos últimas reuniones de esa comisión de seguimiento. Una, a finales del 2019 y otra, post-COVID, se tomó la determinación en esas comisiones de seguimiento de que había que buscar, fue un acuerdo unánime de todos los miembros de esa comisión de seguimiento, de que habría que buscar una nueva parcela para la ubicación de la canseira municipal. Tras conocer este acuerdo, consideran contradictoria su actitud y se preguntan cuál es la respuesta válida, la de las comisiones de seguimiento o la del pleno. Un cambio de ubicación que ven justificado, por una parte, por el perigo de incendio que tenga propia canseira, que él eleva insistindo permanentemente en que se fagan rozas, non só por el terreno en sí, sino por los propios caminos por los que circulan los voluntarios, los canes, la situación, la verdad, de abandono absoluto. As boas palabras existen, pero non existen os feitos, e eses feitos dan lugar ao que pasou hoxe, ao principio desta rola de prensa, amosamos unhas imaxes, unhas imaxes na que, unha vez máis, e un feito reiterado, a xente deposita, neste caso, todo tipo de desperdicios, porque está al lado o punto limpo, e iso repercute negativamente na canseira, e iso levou a que a propio representante de Progape enviará esas imaxes para que o propio Concello tibera conhecemento. Villarino tamén fue preguntado por la denuncia presentada por la Junta Electoral al juzgado para que lo investiguen por un posible delito electoral, por unhas declaraciones realizadas en redes sociales e la jornada de reflexión. O único que fai a xunta electoral é presentar unha proposta, que non se xa proposta cabe recurso, e ese recurso é ante a xunta electoral provincial, que non se formulamos recurso, obviamente. É dicir, non hai ningún tipo de delito, cando non se pide o voto expresamente para ningún partido político, como pode comprobar calquera, que xa iba a ler. É dicir, hai que saber ler. Entón, bueno, se xulgan xa intencións e pensamentos, chegarán a xulgar incluso a propia existencia da crítica.